Cuando salí de mi tierra A los estados unidos Quería salir adelante Yo quería prosperar Empaque un par de camisas Y un par de pantalones Y un par de fotografías De la que es mi querer Le dije adiós a mi madre Le di un abrazo a mi amada Con un nudo en la garganta Me tuve que despedir Cuando crucé el desierto Sentía que me moría Y que a mis seres queridos No nos volvería a ver Y con un poco de suerte Logré cruzar la frontera Hoy trabajo día a día Porque quiero prosperar Siento nostalgia, melancolía Al recordar mi tierra Natal Tengo esperanzas De que algún día A mi familia pueda abrazar Siento nostalgia, melancolía Al recordar mi tierra natal Tengo esperanzas Desde que algún día A mi familia pueda abrazar Tengo esperanzas A mi familia pueda abrazar Soy un documentador, y me encuentro de este lado Donde no tengo derecho, y sé que soy ilegal Cuando volveré a mi tierra, donde siempre me esperan Todos mis seres queridos, con un abrazo de amor Como recuerdo a mi amada, y a mi pueblo querido Sentimientos de tristeza, al escuchar este son Siento nostalgia, melancolía, al recortar mi tierra natal Tengo esperanzas de que algún día, a mi familia pueda abrazar Siento nostalgia, melancolía, al recortar mi tierra natal Tengo esperanzas de que algún día, a mi familia pueda abrazar Tengo esperanzas de que algún día, a mi familia pueda abrazar ¡Gracias!